¡Gracias! Aquí estamos, qué gusto, qué gusto saludarles En esta parte de Catar, donde están en un búnker verdaderamente los polacos De verdad es que está siendo muy bien organizado todo este tema, la verdad Eso es una realidad Y donde vemos instalaciones magníficas Yo no entiendo con esas instalaciones tan buenas que tienen Sean tan malos para jugar al fútbol Los cataríes y que tengan tan mal deporte con todas las instalaciones deportivas que realmente tienen Es impresionante Pero sí, sí fallan en eso Bueno, vamos a ver, ahorita vendrá Rory Lewandowski Ustedes estamos viendo a los porteros entrenar Hoy habló Matty Cash, el jugador de Aston Villa Y dice que verdaderamente son superiores a México Que no tienen por qué estar temiendo Y ayer Lewandowski dijo que, bueno, México era el favorito O sea, que no se le entiende, ¿no? No se entiende absolutamente nada como traen este concepto los polacos Pero al final, bueno, pues yo creo que sí tendría que ser superior México al fútbol polaco Sin lugar a dudas Voy a estar recibiendo comentarios aquí Yo sé que es temprano en México, son las 8 de la mañana con 7 minutos Aquí son las 5 de la tarde con 7 minutos Pero bueno, pues podemos seguir aquí en la retroalimentación Mientras vemos a los arqueros Cómo entrenan Y esperando que vengan, bueno, Shielinski, compañía Y compañía Lewandowski Y todos los estelares de la selección polaca Les voy a dar un rol por donde estamos Vamos a hacer un rol aquí Aquí está el gran Julio Está haciendo las grandes tomas que ven Tebastecas Son de él Entonces vamos a dar una vueltecita Aquí estamos en el Royal Media Center Donde fue la conferencia de prensa Le voy a dar la vuelta a esto Y por ejemplo, aquí está Bueno, hay de todo, ¿no? De repente te encuentras indigentes, ¿no? Por ejemplo, aquí está el primer indigente Le hubiera el pan, el otro Abraham Guerrero, ¿no? O sea, que se vienen Se vienen a robar las galletas O sea, nada más vienen a tragar galletas, ¿no? O sea, vengan a trabajar A ver, Abraham, me necesito que me ayudes, por favor Porque estoy transmitiendo el entrenamiento en vivo Entonces, pues si ahí me puedes, este Orientar, bueno, aquí están los medios de comunicación Siempre ponen una tribuna Estoy enseñando a la gente cómo es un entrenamiento Aquí ponen una tribuna Para los medios Sin derechos No, con derechos, pero no Visuales, digamos, ¿no? Los camarógrafos y fotógrafos se ponen aquí adentro Y así, ahí que se quedan Esperando Entonces, a ver, vamos a ver Vamos a ponernos aquí con Julito de este lado Que a mí no me dejan entrar Porque no traigo cámara Si invade el Marín Quieren unirse a mi video ¿Cómo es eso? Lo que gusten comentar Aquí estamos, jóvenes Ya fuimos hoy al entrenamiento de España Ya estuvimos en el entrenamiento de Polonia Ya también habló Alfaro, el técnico de De Ecuador Que mañana debutan en la Copa del Mundo En contra de Qatar Más tarde abrirá Argentina Vamos a ver Ya aparecen los siete que no aparecieron ayer Ayer no estuvo Tamendi De Pol Ni María No estuvo Messi Vamos a ver si hoy Si están Y la realidad es que no han sido ahora los árabes A los árabes como que no han tenido poca cobertura Pero bueno Pues al final serán el Tercer rival de la selección nacional No han venido todavía los jugadores de campo Ya están llegando Me voy a mover para irlos a ver Me voy a ir al otro lado Va a tener mejor imagen Acá de este lado Dónde están los compañeros de la lente ¿Verdad? A ver Están los reporteros Reporteros de radio que hacen videos Es como curioso Multitask Ah sí Pero tú no trabajabas en la radio Tienes buena voz Por lo menos para eso Podrías ser buen locutor Podrías jugar Soy buen locutor Podrías ser Ah los cuarenta principales La que 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 buena La chingada Ahora ya están de moda En los centros de entrenamiento Leo Esas torres Que se pone el entrenador arriba Por ejemplo España Lo hace con Luis Enrique Les dan indicaciones Como si fueran El gendarme Ah en México Se hacía desde hace mucho Sí Pero era el salvavidas De las albercas Luego te digo Quién era el Power Ranger Que lo hacía Y bueno Están ya Los jugadores en el campo Voy a acercar un poco más Porque evidentemente No tengo mi Mi teléfono No da para tanto Y el Pulso tampoco No El Pulso sí El Pulso es de Maraquero Nada es el tuyo ¿Dónde está Lewandowski? ¿Lo ves? No lo veo Es complicado Distinguirlo a la distancia Sí Pero bueno Ahorita lo vamos a distinguir Por supuesto Sí Parece que es el Uno El segundo El primer grupo Están recibiendo órdenes E indicaciones Del técnico Unos van a trabajar Por acá Y los otros van para allá Y los otros van al centro Tres grupos Obviamente lo que nos dejan Ver que es muy poco No Es Estiramiento Es un poquito De toque de la pelota Y nada más Ya se han puesto O sea no nos van a decir Por supuesto Quién va a jugar Como si fuera un secreto También Aunque no hay secretos En esto Pero bueno Repitan su línea de tres Y sí Ellos juegan con línea de tres Efectivamente Y no han tenido mucho éxito Que digamos Está muy criticado el técnico Los porteros siguen entrenando Está más divertido El entrenamiento de porteros Están están haciendo un live Pero en otro idioma Que no les entiendo nada Están muy clavados ¿Dónde está Abraham Guerrero? ¿Sabes? Vamos a ver qué hacen Ya están haciendo El torito El torito El fotógrafo ya me tapó Entonces me tengo que venir más para acá Voy a intentar pasar por acá A ver si me dejan Probablemente Está en el grupo El torito de hasta allá ¿No? Aquí es donde ya me tapó Mi amigo Estamos en donde ahora Alcaratirajá Alcaratirajá Qué pronunciación la mía Alcaratirajá Qué nivel Qué nivel Aquí ya no hay vallas De protección Ni nada Y la verdad es que Muy relajada La gente de prensa Nos deja estar aquí Porque realmente No estamos haciendo Nada malo Y podemos observar Los toritos Dónde están los jugadores Que van a enfrentar A México El próximo martes En el estadio 974 Y que no les digan Que son contenedores De basura Como se lo vayan a creer Como hacen Algunas estaciones De televisión Que he visto Por acá Que están En México Que dicen Pura barrabasada Son 974 Contenedores Pero De los que Los que transportan Mercancía No de basura Bueno En fin La ignorancia Es muy cabrona Por ejemplo Este es el departamento De prensa Esta señora Con ese señor Son los que manejan La prensa Aquí en Polonia El entrenador Ahí está Pensativo Apuntando ciertas cosas El centro del campo Muy al estilo Del Tata Martino Cuando sale Hacia el centro del campo Cuando inician Los entrenamientos Ahora va a hablar Con los auxiliares Algo le va a pedir De lo que ya Apuntó Técnico Que está verdaderamente Cuestionado Muy cuestionado Por la gente En Polonia Venían muchísimos Medios polacos Muchos Pero muchos Medios polacos Ya sido Es muy significativo Por cambio En los últimos tiempos Quiero hacer un report Polaco Vamos a verlo Vamos a ver si Tenemos algo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Panie ministro Jak wrażenia Popuły kutki Na razie pobycia Czy podoba się Wszystko Wszystko Isterkanie Czy kadra Ma to Czego oczekiwała Przed startem Oczywiście Podjami Zasnaczy Wytanie Przede wszystkim Do podjami Zasnaczy Seleccionera Z tego co ja wiem To kadra Jest zadowolona Wszystko 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 Zadwane Zadwane Dużo mówiło się O podróży Tutaj w Polsce Mam na mysie F-16 Który odprowadzało Was samolot To też wyjątkowe wydarzenie Jak chyba dla pana ministra To jest dla piłkarzy No ja tak Wiedziałem Że w nas samolocie Na pokładzie Ponieważ Nie wszyscy Wyszedli A przyczyta piłkarzy Cieko się Wyszedli 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 Zygnały Dla Wyszedli Rządowych Samolotek Zresztą Wyszedli 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 I tak muszą stoimy się natać Żeby tam latały Polskie Wyszedli I przez chwilę Przy Włogowym samolotcie Z naszym kadrą Biedem 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 Boże A tego Biedem Wyszedli Bardzo ładne przywitanie Również W latach Był torc Biało czerwona plaga Z kielków Baloi W printingu Przeprasz Jaki patrząc Minister Deportów Jeszcze akreditacją U straszczej Wrocł survive Wrocław Wrocław Ja by czasami Dojeżdża Wrocław El ministro de deportes de Polonia. 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 Está intentando preguntar, pero no lo logra. No lo logra, no lo logra. Ya lo va a correr. ¿Cuál es el partido que tienes que tomar de la equipa mexicana y sobre este primer partido? ¿Es el partido más importante para ti? Es muy importante para nosotros y para la equipa mexicana también. Creo que es un partido. Creo que ganamos. Bueno, pues así, después de 40 minutos de espera, tu pregunta fue muy profunda. No mames, yo pensé que íbamos a revolucionar el periodismo mundial después de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué carambas querías que le preguntara? Pues no sé, que te dé el pronóstico, porque los que nos dan tus pronósticos he perdido mucho dinero. Este güey sí debe saber más. No, pues porque no pones el bueno. Qué curioso, yo sí he ganado. Llevo perdido ya miles de pesos, gracias a ti, pero bueno. Yo sí gané. Mira, ya se acabó el entrenamiento y el único que trajo fue Julio. El único que trajo fue Julio. Muy bien. No, muy buena pregunta. No, sí, está bien. No, 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 ni te la va a pasar. Julio, que me pase el video del ministro de... Bueno, como ven, se empieza a romper el vestidor de una manera evidente, ¿no? Terminó Polonia y ahora nos vamos. ¿Vamos a ir a Argentina? Eh, no sé, tal vez. Me da flojera. No, me da... Flojera. No, es que me ya... No, echan unos tragos. Por aquí no hay tragos, entonces. Pues miren, aquí estamos ya a la salida. Thank you, thank you. Bueno, pues así las cosas, señores. Nada más quiero saber el nombre del que... Pregúntale a los de prensa. Tengo un baita ahí que también te podríamos mandar, ¿eh? Ahorita te lo mando. Pero bueno. Yo ahí te hago la traducción, ¿eh? Esta es la carpa de prensa donde son las conferencias. Y donde... La gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y está... La gente trabajando, ahí está Dani Chanona, en fin. Bueno, jóvenes, me voy a trabajar, voy a seguir trabajando aquí en Doha. Voy a estar haciendo así lives de muchos lados, a que estén pendientes. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.